La palmicultura en el departamento del Cesar está en alerta por la pudrición de Cogoyo. Así se dio a conocer en el más reciente megaforo fitosanitario realizado en Valledupar. Angie García está en el lugar de la noticia. Angie, muy buenas noches. Adelante con la información. Camila y televidentes, muy buenas noches. Hoy los saludamos desde Valledupar, la hermosa capital del Cesar. Porque viajamos hasta aquí para contarles noticias que tienen realmente preocupados a los palmicultores de esta zona. Y es que para entender de cerca qué es lo que está pasando, hay que decir que aquí existen cerca de 78 mil hectáreas sembradas. De esto dependen miles de familias palmicultoras y ahora la pudrición de Cogoyo se ha convertido en una amenaza latente. Pues se realizó un megaforo fitosanitario para discutir estos temas donde estuvieron presentes la mayor cantidad de eslabones de la cadena. Se llegaron a conclusiones muy importantes y por eso les queremos contar toda esta información en el siguiente informe. 1.243 y me tocó erradicar 300 palmas por la enfermedad. Durante los últimos seis meses casos como este han sido cada vez más recurrentes en el departamento del Cesar. En la cerca de 78 mil hectáreas sembradas de palma de aceite en esta región, se registró un incremento de 143 mil casos de pudrición de Cogoyo, lo que representa una incidencia total de la enfermedad del 0.7%. Sabemos que si no se hace una acción contundente en el norte del Cesar, en más o menos tres años tendremos una afectación del 100% y una situación donde realmente muchas empresas ya no serán viables y tienen que entrar o en una renovación productiva o ya salirse del sector palmicultor y eso es obviamente lo que no queremos. La alerta principal se da en el norte del departamento. El municipio que registra mayor afectación es el Copey, una zona en donde los pequeños palmicultores han perdido partes significativas de sus plantaciones. Bueno, la situación es preocupante, la verdad es que estábamos un poco relajados, por decirlo de alguna manera, pero vemos que empezó en el Magdalena, ya pasó al Cesar y nosotros somos allí frontera con el departamento del Cesar. Veo un tema muy desolador, difícil para nosotros los palmicultores, especialmente nosotros los de pequeña escala, porque nosotros vivimos de esto. La PCE es capaz de degradar los tejidos más internos del cogollo, permitiendo que otros microorganismos oportunistas o plagas afecten la planta y le ocasionen su muerte. Su expansión es rápida, pues puede propagarse incluso por agua o aire. Por esta razón, la estrategia más efectiva es la unión en núcleos palmeros, que garanticen buenas prácticas agrícolas, pues es una enfermedad que no tiene en cuenta dueños ni fronteras. Bueno, ¿qué nos preocupa? Que tiene que ser un trabajo en equipo, que necesariamente no dependemos de nosotros mismos, sino que también dependemos de que el vecino también haga las buenas prácticas agronómicas para que no nos afecte, porque esta enfermedad, como lo decían aquí en el foro, no reconoce fronteras, no reconoce cercas. Vivo en un área donde el cultivo lo tengo, donde hay dos empresas grandes, que no en el momento de erradicar esas palmas que estaban enfermas, me afectaron a mí. Sí, necesitamos más apoyos de las empresas productoras, las empresas grandes, y adicionalmente el ICA, que hay predios que a veces no realizan labores sanitarias. Necesitamos que también estén atentos a estos predios que prácticamente están abandonados. Durante un importante megaforo fitosanitario, Cenipalma, Fedepalma, el ICA y los núcleos palmeros de la zona, se dieron encuentro en Valledupar para discutir esta problemática. Entre los más de 200 asistentes gerentes del sur del departamento, que muestran grandes avances en torno a esto, compartieron sus experiencias y reiteraron en la importancia de la inversión empresarial. Y nos dimos cuenta de que el trabajo que hacíamos de apoyo al pequeño agricultor no podía ser solo con los que hacen parte del núcleo nuestro, o sea, con los que nos venden la fruta, sino con todos. Así no nos vendan la fruta, porque lo que ellos no hagan, nos va a terminar afectando a nosotros. Censos permanentes, auditorías, cruzadas y articulación con los pequeños y medianos agricultores ha sido la estrategia que ha salvaguardado su actividad palmera. Estamos acompañando la iniciativa acá en la zona del Cesar y de la zona norte del país, porque están sufriendo lo que nosotros sufrimos hace 15, 20 años. Los focos de la enfermedad que se han detectado en el departamento hasta el momento son aislados, lo cual facilita su manejo y contención, por lo que el objetivo es preservar esta importante actividad económica responsable de la producción del 15% del total de aceite de palma crudo a nivel nacional. Hay que decir que alrededor de eso se empezarán nuevas estrategias, también lideradas por los núcleos palmeros, para enfrentar esta enfermedad que se considera una de las más limitantes dentro del cultivo de palma. Pues estaremos muy pendientes de la información que suceda en los próximos días. Soy Angie García y queremos recordarles que TVA Agro Noticias llega hasta su región. Feliz noche. Feliz. 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 Gracias.